Hola, mi nombre es Samantha Laurencesco, soy de San José, Costa Rica, tengo 18 años y estoy estudiando Relaciones Internacionales. Me di cuenta del diplomado por un profesor que me envió la referencia y desde que abrí el link quise no solamente enviar mi currículum sino también ser parte de esto por las grandes oportunidades que me puede brindar tanto cuando vuelva próximamente al país, como también dentro de años cuando ya tenga mi carrera y trabajo consolidado. Cuando yo leí la agenda del diplomado prácticamente no sabía de muchas de las charlas y de los temas que estaban hablando ya que eran como un tema muy amplio, un tema que yo no había profundizado mucho tanto en la carrera como en mi vida actual laboral y la verdad he quedado muy satisfecha y ha superado mucho mis expectativas porque aunque los temas abarcan tanto economía como política exterior, emprendedurismo y muchas otras áreas, ha sido increíble y nos han fortalecido mucho personalmente en lo que sé y lo que no sabía también. Cuando ingresé a la página la primera vez vi el costo y en realidad me dijeron que estaba súper accesible ya que normalmente los precios son muy elevados y más cuando son más de tres, cuatro o cinco días. Igualmente la ciudad es demasiado linda. En realidad es muy accesible tanto la comida como el transporte y todas las facilidades que uno tiene aquí y además de aprender y estudiar es muy servible para su vida tanto personal e intelectual. Sí, por supuesto que lo recomendaría este Diplomado de Negocios y Relaciones Internacionales y igualmente espero en un futuro poder participar con el World Youth Academy.